La verdad que es una gran preocupación, esto para todos los argentinos en realidad configura en este momento como un fracaso, como estar presenciando el fracaso de algo que nos venían diciendo hace mucho tiempo que funcionaba y realmente no funciona que son los subsidios indiscriminados a la energía, que nos han hecho gastar desde 2006 hasta fecha a los argentinos más de 200.000 millones de dólares para subsidiar la energía con la idea de que se subsidiaba para que el sector más vulnerable de la sociedad no sufriera estos efectos y en realidad uno ve que esto no ha funcionado, no han logrado controlar la inflación conteniendo el costo de la energía y bueno, hoy tienen que dar marcha atrás. Lo interesante es que sea el mismo gobierno que promovió esto, que realmente ellos tengan que recoger ese guante y pagar el costo político que en realidad no es lo importante porque lo importante es que el costo económico lo venimos pagando y ahora lo vamos a pagar todos los argentinos. En Santa Fe en especial tenemos más o menos 650.000 usuarios de la empresa provincial de la energía, la EPE tiene 1.320.000 usuarios, más o menos la mitad va a sufrir un incremento de más de un 150%. Pensando en, digamos, de enero del año corriente de 2022 a enero de 2023, lo que hay que calcular es que la factura va a haber aumentado al mismo consumo un 150% por lo menos. ¿Por qué? Porque hay una quita de subsidios que ya está rigiendo desde el 1 de septiembre. A partir del 1 de noviembre tenemos que verificar si ya se corrigieron los cuadros tarifarios pero debería regir la segunda quita de subsidios que determina el gobierno nacional y a partir del 1 de enero estaríamos esos 650.000 usuarios de la EPE pagando sin subsidios la tarifa eléctrica. Esto es el impacto este que hablamos del 150% y la verdad que para, digamos, el sector de la segmentación de usuarios residenciales, es decir, nosotros en nuestras casas son unos 400.000 usuarios de la EPE, pero el resto hay cerca de 200.000, 250.000 usuarios que son las despensas, los kioscos, las heladerías, los bares, las radios, todo lo que conocemos como PYME, como servicio PYME, como comercio PYME, como industria PYME, esos usuarios generales de la EPE van a sufrir un gran incremento. Un sector que viene con un consumo, digamos, decreciendo, con una inflación galopante y en el verano que es el momento más difícil de abarcar. Se puede sumar a esto el aumento de la empresa provincial de la energía de sus propios costos, del VAT, que es un aumento que usualmente se da entre enero y febrero. Entonces es un escenario muy complejo al que además de contar como las malas noticias, le podemos agregar que hay muchas cosas para hacer, que se debieron hacer antes, que hay mucha política pública en energía, en eficiencia energética y renovables que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial debieron hacer, pero que hoy son imprescindibles. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero es eficiencia energética. Siempre hay que arrancar, toda política energética arranca por la base que es saber realmente para el nivel de vida que queremos tener o para la capacidad productiva que queremos tener, ya sea en una despensa, en una pyme, en un taller. Todos tenemos que saber la energía que es necesaria para no consumir de más. Porque todo lo que consumamos de más no solamente es una pérdida económica para nosotros mismos, sino que sobredimensiona el sistema. Es decir, nos muestra, nos dice que el sistema es más grande o estamos armando un sistema más grande porque alguien está consumiendo algo que no corresponde, que no le mejora ni su calidad de vida, ni su confort, ni su capacidad productiva. Entonces, eficiencia energética es el primer paso siempre. Podemos hacer eficiencia energética en los hogares a través de cómo construimos, qué cosas le agregamos a la casa, qué equipos compramos en una casa. Antes de pensar en renovables, siempre hay que pensar en la estructura que va a recibir esas renovables, si tiene los postigos adecuados, si tiene los cerramientos que tiene que tener, si hay barreras verdes. Bueno, hay mucha, digamos, en el ámbito de lo arquitectónico hay mucha tela para cortar, para hacer una habitación, una casa, que gaste menos energía. Y por el otro lado tenés a los comercios, que ya están en el lugar que están, que tienen los equipos que tienen y que hay que asesorarlos. Por eso es importante buscar gente que esté capacitada. Por ejemplo, en Esperanza, en el ITEC, hace un tiempo se están formando chicos que salen como técnicos en energías renovables y en eficiencia energética. Y esto es importante porque tiene que ir alguien a hacer un diagnóstico energético. Y en ese diagnóstico energético decirte, mira, acá estás teniendo todas estas pérdidas de energía que se pueden solucionar, que podemos, digamos, hacer alguna inversión mínima y que esa inversión la vas a recuperar en tal plazo. Por ejemplo, un motor que hay que bobinarlo cada dos meses, tal vez haciendo el cálculo te conviene cambiarlo porque si no consume mucho. Si tenés sobredimensionado un equipo de calefacción o un equipo de refrigeración, te conviene cambiarlo porque con ese equipo vas a gastar mucho más y está sobredimensionado. Usualmente solíamos comprar, decir, bueno, te recomiendo un equipo de 4.000 calorías, digamos, frigorías, y vos decías, bueno, pero compro el de 4.500 o el de 5.000 porque me sale más o menos lo mismo. Y está sobredimensionado y consume de más. Entonces, bueno, todo ese cálculo para saber qué conviene hacer, en qué conviene invertir y en cuánto tiempo recuperás esa inversión con estas nuevas tarifas, lo tiene que hacer alguien que sea profesional. Y ahí es donde vemos que tanto los gobiernos locales, los municipales, como las asociaciones que nuclean a los comerciantes, industriales, juntos con el gobierno provincial, pueden poner a disposición de este sector productivo profesionales que gratuitamente hagan estos diagnósticos y que les den indicaciones de cómo pueden, ahora en muy poco plazo, lamentablemente, a prepararse para consumir lo menos posible. Que es eficiencia energética. No quiere decir que bajen su capacidad productiva, que tengan que apagar heladeras, que tengan que dejar de vender. La eficiencia energética es lograr lo mismo con la energía absolutamente necesaria, no pasarse, digamos. Así que en eficiencia podemos hacer mucho. ¿Se debió hacer antes? Sí. Se debieron continuar todas las políticas de eficiencia energética que veníamos trayendo de nuestro gobierno y mejorarlas y poner, hacer más inversiones y generar más cuadros técnicos para que las puedan aplicar. Pero, bueno, no se hicieron. Ahora hay que hacerlo apurado, pero hay que hacerlo, porque si no la gente en el peor momento del año, que es diciembre y enero, va a tener, la gente quiero decir, el sector productivo, realmente va a tratar de trasladar a precio estos aumentos tarifarios, pero en un contexto inflacionario y de un consumo deprimido, no va a ser tan simple. Charlaba con algunos sancarlinos que están viviendo en el exterior, en particular en Europa, y nos contaban que llegaban las facturas del gas de 250 euros, o las facturas de electricidad, con precios exorbitantes, en particular en Francia, por ejemplo, donde nadie lo puede creer. Este es un fenómeno, digo, el precio de las tarifas que va por las nubes, evidentemente no solamente nuestro, sino en el mundo en general, hay una adecuación de las tarifas o un alza, precisamente, por unas cuestiones de coyuntura internacional, que son propias de una guerra, de situaciones extraordinarias. ¿Esto llegó para quedarse? O digo, para los argentinos es relativamente nuevo y es una situación que se va a corregir cuando, no sé, tengamos el gasoducto tal o haya mayor producción energética por tal represa en funcionamiento y demás. Mirá, vamos a dividir el análisis. Primero, obviamente yo estoy hablando siempre de energía eléctrica porque la empresa provincial de la energía, digamos, es de potestad provincial, pero también va a aumentar el gas. No es la misma proporción, porque el gas está menos subsidiado que la energía eléctrica a nivel nacional, pero también va a aumentar, y eso es para que la gente lo tenga presente. Esto que vos marcás, una cosa es la segmentación tarifaria por la quita de subsidios que vamos a vivir, que, digamos, por eso nos van a aumentar las tarifas, y el resto, que es cómo impactan los precios internacionales en la matriz energética argentina, eso es una situación que muy probablemente haya llegado para quedarse porque lo que está sucediendo es un momento histórico a nivel internacional, en el ámbito energético y en la geopolítica en general. Esta, digamos, la irrupción de Rusia sobre Ucrania, la invasión que determina que todos los mercados energéticos se reconfiguren, tengan que reconfigurarse, y ya Europa no pueda tener más ese gas barato que le compraba a Rusia, va a ser, obviamente ya están iniciando inversiones, están tratando de trabajar muchísimo en no depender de nadie más, ya no quieren depender más de Rusia, pero no quieren depender más de nadie, entonces, en ese sentido van a ser inversiones. Todas las inversiones en energía llevan un plazo largo, les va a llevar por lo menos dos o tres años adaptarse a esta situación y volver a tener un suministro de energía más estable y con precios más bajos. Mientras Europa siga demandando, Europa es una persona, uno se la puede imaginar, como alguien que tiene mucha plata, entonces, cuando hay que venderle a Europa algo que están necesitando, obviamente se la van a cobrar más caro. Y si se la van a cobrar más caro a Europa, obviamente a Argentina también se la van a cobrar más caro porque los precios son internacionales. Entonces, por eso, nosotros en Argentina sufrimos este año el aumento de los precios de energía, que no se trasladó a las facturas todavía. En realidad ahora, con esta quita de subsidios, se va a trasladar. Nosotros sufrimos los aumentos de energía, tal vez a través de los combustibles, que sí subieron un poco más su precio y también lo sufrimos a través de la inflación porque el país, para generar energía, Argentina tiene muchas fuentes naturales, pero las que en este momento está usando es el gas, que es caro, porque aumentó a nivel internacional. No teníamos agua prácticamente este año porque un año de seca, que las represas hidroeléctricas no estaban funcionando como debían funcionar, entonces había que comprar más gas todavía, un gas más caro, para generar energía eléctrica a través de las centrales térmicas y, digamos, por eso, eso lo tenía que pagar el Estado porque a través de la factura la gente no lo estaba pagando porque la tarifa está subsidiada. Entonces, tenía que sacar plata de su bolsillo el Estado, que como no tiene bolsillo, en realidad lo que hace es prender la maquinita de hacer plata, entonces, al prender la maquinita de imprimir billetes, suma a la inflación. Entonces, todo este combo, digamos, quiero decir, no que haya aumentado el gas, se reflejó en nuestras facturas, se reflejó en la factura de la industria, de las industrias grandes, porque las industrias sí pagan sin subsidio, pero en el resto de nosotros todavía no se reflejó en la factura, sí lo pagamos a través de la inflación. Entonces, una coyuntura internacional complejísima, que llegó para quedarse por lo menos por dos o tres años más, ¿Argentina tiene posibilidad de suplir parte de ese gas caro con su propio gas? Sí, pero tampoco nos va a salir barato, porque hay que terminar de construir el gasoducto, empezar primero, después de hacer la etapa 1, después de hacer la etapa 2, ahí recién tendríamos el gas en las zonas de consumo, el gas de vaca muerta, y no es un gas que, digamos, sea un gas barato, porque el gas que producimos en Argentina es no convencional, no convencional en general es caro de producir, y además tenemos que pagar el gasoducto también, entonces hay que ver a qué escenario nos enfrentamos el año que viene cuando esté terminada la etapa 1 del gasoducto Nextdoor Kirchner, pero, digamos, para Argentina lo que estamos viendo hoy es que las inversiones que no se hicieron en su momento, la programación en una matriz energética independiente de ese mundo que no controlamos, no se hizo, y eso es lo que en los argentinos tenemos que discutir el año que viene. La última, porque el tema es tan amplio y tan complejo y muy apasionante, pero quienes tenemos cuarenta y pico largos, o cincuenta, o más, de alguna manera tenemos todavía el recuerdo de alguna abuela que nos dice cuando salís de la habitación, apaga la luz, si no sales del ventilador, apagalo. ¿Qué es lo que nos pasó en el medio para que no seamos tan cuidadosos con la energía? ¿Tenía que ver con los montos que pagábamos de energía y que eran relativamente accesibles en base a otros bienes tan necesarios? Mirá, en gran parte, los estudiosos de la eficiencia energética lo que te dicen es que la señal precio, que es esa señal que te da el precio de algo que cada vez que te cuesta más, obviamente lo cuidas más, es un determinante en el momento del consumo y de la cultura del consumo. En Europa, por ejemplo, la energía no era tan cara como lo va a ser ahora, pero yo tengo familia allá, ellos siempre cuidaron la energía, siempre fueron muy cuidadosos, porque también había una educación con respecto a que la energía son recursos naturales y los recursos naturales no nos sobran y los recursos naturales no son tuyos porque vos los puedas pagar, son de todos y son de todos de esta generación, de la generación anterior y de las generaciones que van a venir. Entonces, en parte, la señal precio te mejora la situación de consumo, le da la señal a la gente de tenés que cuidar este recurso, pero también es una cuestión de educación que se perdió, porque como vos decías, tu abuela te educaba, te decía, apagá la luz, cuida este recurso, que sale caro, pero también porque es un recurso natural. Entonces, hay que ver eso, no con esa visión hippie de la ecología, no, son recursos de todos y son recursos para la posteridad, no porque vos tengas plata y quieras pagar, derrochar la energía, está bien que lo hagas, ni siquiera es tu derecho, ni siquiera es tu derecho, hay que poner, digamos, eso en caja, no porque vos tengas el recurso económico, tenés derecho a desperdiciar un recurso natural que no es tuyo solo, es de todos. Gracias. 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 Gracias.